Farruko Pop presentía su triste final Tuve un sueño, no sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida, es un real un poco, real un poco triste Y es que hace unas horas dio una conocer la triste noticia del fallecimiento del cantante Farruko Pop Un chavo con tan solo 19 años de edad que quería ser grande en la música A todo esto Farruko Pop ya presentía su triste final Ya que en un video de hace algunos días o semanas Farruko Pop mencionó que había soñado que él estaba en el cielo Y que estaba muy triste porque las nubes se pintaban de café Tuve un sueño, no sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida, es un real un poco, real un poco triste Empecé viendo en el cielo, como si fuera estoy, como si fuera estoy viendo lo que está pasando en el cielo Me quedé viendo, y esa cuando yo estoy ahí, me quedé viendo y el nube está color como lodo Más que todo está sucio, está sucio, sucio, el nube, la nube o nube, no sé cómo se dice La nube La nube Como si fuera que pasó esta idiota Donde yo estoy, y la gente yo estoy viendo Se cayó la nube, donde estoy, no estoy pasando nada Yo estoy viendo, pero y la gente empezaron a reunir, a reunir, como si fuera es real Me empezaron a decir, ah, ahí está el Farruko Como vimos, es lamentable lo que le pasó a Farruko Pop, ya que le quedaba mucho camino que recorrer Pero bueno compas, déjame en los comentarios qué opinas de esa triste noticia Y si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego Atron, nos vemos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales